Tempranito a votar Sí, porque tengo que hacer otras cosas Hay que sacarse de encima para después poder salir con el día Claro, lo que pasa es que no abren Todavía no abrieron, usted ya está firme acá para votar Pero si es la 8 ya, ya son las 8 ¿Siempre viene tan temprano? No, no, hoy tengo cosas que hacer y me quiero sacar esto de encima ¿Siempre viene tan temprano? Siempre ¿Por qué? Porque quiero desocuparme temprano, cumplir con la ley Y terminar el día, y tengo que trabajar Hay que seguir trabajando Tengo que trabajar Bien temprano, 8 de la mañana, todavía no Hay una preocupación mínima y creo que lo alcanza ¿Se vive más allá de que son internas y demás una fiesta de la democracia en el día de hoy? Eso sí, sí, sí Hay que votar, no nos podemos quejar si no votamos Hay que venir Si queremos cambiar Antes no podíamos votar Ahora que conseguimos no lo vamos a perder